¡Suéltala, DJ! ¡Salsa! Para que no sales a bailar Para todas las celosas Pero qué malo es querer a una mujer Que seas celosa Que cuando llegues a las 3 de la mañana Te abran la boca Y si tú llegas tomadito con tus tragos Se vuelve loca Y si es vergüenza para un pago No te pise yo otra cosa Y si por mi cuento se te olvida Rebuscar el pantalón Pero por seguro que te va a encontrar Allí la dirección De otra ayer sofre muerto Prepárate, prepárate Que enseguida te van a dar En la chala un sartenazo Por mirarse el enterrato Y si tienes mucha suerte Porque doy a quien son fuertes Que tiran uno a la calle Y si luego te detalle Te monta el tremendo calzo Ya lo trabias al gato Se niega a saludar Pero qué malo es querer a una mujer Que sea celosa Para todas esas celosas Que era para revisarle el celular a su esposo En la madrugada No le hagas eso, mami Qué malo es querer, querer así A una mujer celosa Qué malo, qué malo, qué malo Querer así a una mujer Que sea celosa Qué malo es querer, querer así A una mujer celosa Razón de día mi madre Es no fijarme en una tóxica Qué malo es querer, querer así A una mujer celosa Escucha, mira, papi Cómo pelea, cómo me grita De una manera espantosa Qué malo es querer, querer así A una mujer celosa Te voy a poner, te voy a poner Te voy a poner el, poner el divorcio Si tú sigues con tu boca Qué malo es querer, querer así A una mujer celosa Para todas las celosas Que te celen hasta con tu prima Dios mío Cómo dice Oh, salón Oye, para Jocan Producciones Tú sabes Jocan feliz cumpleaños En 5K Señala la celosa Señala la celosa de tu mancha Señala la celosa de tu barrio La que lo para celando Pobre hombre Oye, Víctor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Jocan Ahora Cintura 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 Cinturita Mira para la gente Guacho 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 Mira Oh, oh, oh Chano El elegante Siempre paela Si te la sabes Quiero que la cante Conmigo bien fuerte Mira Dice Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás será sus ojitos O tal vez un caminado O quizás esas cositas Que su casa ya me ha dado Para toda esa mujer Que le paran echando De la brujería al hombre Esa agua roja Que le echan a la comida No lo hagas mami Escucha Que tú me tienes Temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me tienes tu moho Echa una porquería Tú me hiciste brujería Pero que mira Pa' tonto Ahí diste esa brujita Tú me hiciste brujería Con esa bruma Tremenda brujería Tú me hiciste brujería La bruja por aquí Y la bruja por allá Tú me hiciste brujería La bruja de guacho Que suena por acá Tú me hiciste brujería ¡Voy mira! ¡Brrrr! ¡Demorio! Tú me hiciste brujería Bendita silba Mándame esa brujería Tú me hiciste brujería ¡Voy mira! Para guacho, 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 guacho Oye Johan ¡Feliz cumpleaños! El elegante Siempre acá adelante ¡Feliz cumpleaños! Ahora Junior, cintura Cintura Bueno, Cueyito, Cueyito En Cintura ¡Feliz cumpleaños! En Bog l Amigame abrir una gocanía Tú me cites brujerías Yo que no puedo comer, no puedo dormir Tú me cites brujerías Échame brujo a Marín Juan María Tú me cites brujerías Pero que mira Petito Silva no sabía Tú me cites brujerías Y que me va por aquí, me sumo por allá sí Tú me cites brujerías Y que me va por aquí, me sumo por allá sí Tú me cites brujerías ¡Aprar! Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Para toda esa brujita Que le paran echando el agua en el remojado Esa agüita roja Y los aplausos para Yoja ¿Dónde están fuertes los aplausos? Seguimos con lo mejor Ahí está, ahí veo varias mujeres que han hecho brujería Tienen cara de haber hecho brujería Que alce la mano a la mujer Que diga que tiene la piedra la que no la hizo brujería a su esposo